¡Ajua! ¡Ya llegó la tía! ¡Ya llegó la tía! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sí! ¡Qué milagro, tía! Gracias, mi hijito lindo. Pues aquí estamos, ya sabes que ya vamos a hablar de un tema importantísimo, mija, sobre los padres, ¿verdad? Los padres autoritarios. Anda. A ver, ¿qué tan bueno es o qué tan malo es de verdad ser autoritarios como papás? Definitivamente mal. ¡Ay, Dios! Sí, porque, bueno, una cosa es tener autoridad y poner límites, eso es excelente, pero autoritario llega a un rango en donde haces daño y provocas baja autoestima y ansiedad en los niños. Un papá autoritario es, se hace eso, se acabó. Un sargento. Una dictadura. Exacto. Ándale, sí. Por mis polainas. Ándale, sí, por mis polainas. Es más, hace poco tuve que atender a una señora y me estaba diciendo que todos sus hermanos estaban mal, una señora ya de 40 años y todos hermanos de 30 y demás, ¿no? Todos con ansiedad, todos con miedo, todos con baja autoestima. Y es porque el papá fue demasiado autoritario, fue demasiado que avergonzaba a los muchachitos y ya de como que era así y siempre con esa, digamos, autoridad fuerte, un autoritarismo muy fuerte, muy duro, muy recio, en donde lo que provocó es muchísima ansiedad y todos los hijos están con baja autoestima y le está costando mucho trabajo salir adelante de la vida. Alguno que otro con adicción, o sea, van tomando diferentes rangos. A menos que uno diga, bueno, ¿sabes qué? Yo perdono, libero, trasciendo, voy a terapia y todo eso, y entonces ya puedo ir soltando con eso. Pero ciertamente es un trabajo que se tiene que hacer todo. ¿Por qué? Por ese autoritarismo que los papás ejercen en los niños. Es demasiado poder, demasiado tenerlos aquí a los pobres chiquitos. ¿Cómo se puede saber si soy padre autoritario? Es decir, algunos ejemplos, tía. Ahora, se puede ver reflejado en los niños, en los jóvenes, cuando los jóvenes no pueden o no quieren ir a estudiar o hacer ejercicio o hablar, es decir, los niños no quieren, les cuesta trabajo, les cuesta trabajo socializar. Y todo porque ellos tienen mucho miedo y ellos lo expresan, es que tengo miedo o simplemente no expresan nada, se quedan callados, se quedan tensos y ya no quieren salir del cuarto y uno cuando los mira es que realmente están deprimidos o están demasiado ansiosos. Y yo generalmente pido algo, es de que vengan toda la familia. No, no, pero es que el del problema es este, no, no, vénganse todos. Y ya cuando evalúo a todos, ya veo, ah, mira, este está ansioso por esto. Este me está diciendo igualmente que papá y mamá tienen problemas y o están gritando o son demasiado duros, enérgicos y o estrictos con ellos. Entonces, ya depende de cada uno de los hijos. Van diciendo, se va completando la historia. Entonces, dije, ah, bueno, por esto es de que este también, este muchachito está saliendo con estos tipos de actitudes, con este miedo, con esta ansiedad, con este miedo a salir, con fobias, con, con, ¿cómo se llama? Con obsesión compulsiva, este, con tics. Falta de autoestima. Baja autoestima. O sea, puede haber infinidad, infinidad de síntomas. ¿Todo por qué? Porque los papás ejercen demasiada autoridad. Y eso, ¿cómo se mira? Se mira también inclusive en los demás muchachos. Claro, pero ahora sí, tía, hay niños que de plano, o sea, es como que, a ver, te controlas o te controlas porque... No hay de otra. No hay de otra. O es el papá que necesita también la ayuda. ¿Cuál de las dos sería? Oh, sí, claro. Pues digo que una cosa es ser autoritario y que nada más no escuches a tus hijos y que ejerzas un poder excesivo en los muchachos y que provoques baja tu estima y demás. Y otra cosa es poner, poner, este... Orden. Orden, disciplina. O sea, eso es importante y muy necesario, que pongas orden y disciplina. Los que no ponen esa disciplina, híjole, los muchachos se lanzan, pero sí, en la rebeldía total y no hay quien los paren, ¿no? Inclusive ahí en el consultorio se mira, ¿no? Una ocasión un muchacito llegó, ¿qué te gusta, 11 años, no? Y antes de entrar, los papás, este, nerviosos. ¿Qué va a decir, no? Sí, no, no, no. No, y el niño, el niño de 11 años decía, ¿a dónde van? ¿Y a dónde van? Los papás, no, pues aquí nomás, vamos a estar aquí afuerita. No se hagan, ¿dónde van? Bueno, yo me quedé, guau, ¿no? Trata que pase al muchachito, haga una prueba psicológica y demás. Salí con los papás y dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque primero permiten que el muchachito les diga de esa manera, ¿no? Sí. Y resulta que es que, ay, doctora, es que fíjense que siempre que vamos de compras, mi hijo siempre pide un juguete muy grande. Yolta quiere un juguete así, una espaya de la malla, no me acuerdo hace tiempo de eso. Y no será que, no sé, le puedas decir algo o mover algo ahí, para que pueda pedir un juguete más barato. Alívielo, alívielo. Sí, ¿no? Entonces, fíjate, aquí los papás pedían que a ver si podía hacer algo yo para que pidiera juguetes más baratos, ¿no? Y no. O sea, quiera que los papás tuvieran esa disciplina, ejercieran esa disciplina en el muchachito. Pero así, en ese caso, hay muchísimos. Los papás, efectivamente, no se le da el poder al papá o al padrastro, ¿no? Si estos son mis hijos, se acabó. Y no le digas nada. Entonces, que quitan ese poder al padrastro, decirle, hey, deja ahí, no rompas esto. O levanta aquí, ¿no? Simplemente esas órdenes pequeñas, sin ofender, sin lastimar, ni muy humillar, ¿no? Simplemente poner órdenes claras y responsabilidades. Eso es importante, tanto de papá o madrastra o papá, bueno, sí, ¿no? O sea, papá, madrastra o padrastro, sí. El adulto que lo eduque. Así es. Y, por ejemplo, un niño que fue educado así, ¿no? O sea, con un padre que lo humillaba, tal vez, como es delante de los amigos, que ejercía una autoridad a lo mejor poco sana en él. Como adulto, esas repercusiones, o sea, pueden ser como que él también adopte una actitud así como un patrón a seguir, o qué tipo de repercusiones puede tener ya como adulto. Sí, sí, puede ser de esa manera. Puede ser que una, bueno, muchas, ¿no? Muchas, muchos caminos. Pero uno de los caminos es repetir los mismos patrones del papá, es repetir lo mismo. Entonces, incluso hasta agarra las mismas actitudes o los mismos gestos que hacía el papá y gritan de la misma manera, ¿no? Incluso las mamás dicen, es que es igualito al papá, ¿no? Ya me di por cierto, por eso es igualito. Sí, porque el muchacho está repitiendo lo mismo, ¿no? No hay más trocerías, el golpear, el gritar, el ejercer ese excesivo poder, digámoslo así, y o se vuelve de la otra parte, ¿no? Muy tímido, muy triste, deprimido, ansioso. Se va a dejar humillar también como adulto. Y dejarse humillarse. O una u otra. O agarra la actitud de mamá, o agarra la actitud de papá, o esas palabras que le dijo el papá le hacen tanta mella, tanto dolor. Sí, y que no puede salir adelante porque siempre está perseguido por eso que le decían. Una de las películas es como agua para chocolate, se los recomiendo. Ahí es una parte de ejercer autoridad y como los niños, o en este caso las mujeres, pagaban ya en la adultez esas situaciones que escuchaban de la madre. Que se da mucho en la cultura latina, digo, en muchas culturas, pero en la latina se ve mucho eso. ¿Cómo encontrar el balance como padre? Ni ser ni muy autoritario, ni muy suelto tampoco. Ah, no, definitivamente, porque si son muy sueltos, los niños se pierden. No, hay otros que va uno al súper y el berrinche del niño y dices, que si no hace algo el señor o el hora señora, yo voy a hacer algo por el niño. Bueno, yo te quiero repartir tarjetas ahí. Debe ir, de ir, de ir. Sí, oye, soy psicóloga. Ya reparto los flyers por usted. Oye, sí, este, claro, no, claro está que los papás deben de aprender, muchas veces vienen los papás peleando, según ya saben divorciar, pero es que están peleando por la educación, por la falta de educación que le están dando a los niños. Y la mamá dice algo y el papá dice otra cosa. Y la mamá dice, no le pongas el celular y el papá dice, dáselo porque yo no tuve. O sea, es fácil. Y es una situación en la que, a ver, espérese tantito, esto es conveniente, esto no es conveniente, vamos a poner las cosas en la mesa y vamos a poniendo orden. Entonces, así de esa manera los papás a veces necesitan esas clases, digamos así, de educación, de disciplina y que lo que cada quien tome un rol, pero no un rol de cada quien haga lo que quiera, sino más bien que los dos en conjunto como matrimonio puedan ponerle esa disciplina en los hijos. Eso sería excelentísimo para ir educando a los hijos y obviamente también a los papás, porque papás necesitan ponerse de acuerdo para ejercer esa disciplina. Claro, tío, y el tema ese, por ejemplo, que una familia va al mall y que el niño, por el berrinche que quiere un juguete, o sea, y de verdad se tira al suelo, empieza a gritar, ¡ah! Y ya, le dan los juguetes, se acabó. Pero aquí la autoridad, como papá, o sea, ¿cómo, qué tanto aplicar ahí la autoridad? Fíjate que es, si tú le das el juguete, el dulce o lo por lo que estaba llorando, le estás premiando el berrinche, o sea, está gritando, ¡ah! Y tú se lo, ya cállate, toma, 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 pero cállate, entonces se lo estás premiando, ya sabe el niño que debe de gritar y demás para obtener el dulce, el juguete o el teléfono, entonces no, es mantente, es no, es no. Y el niño, ¡ah! Ah, bueno, ya se levantan, y dicen, ¡híjole, no me funcionó! Sí, pero en algún momento tú vas a tener que parar, o sea, ¿qué hacer? Ignorarlo y ser reto. Pero está gritando todo en moltia. Es lo que digo yo, o sea, yo veo a los papás que no los pelan y ahora entiendo porque le ha pasado a mi hermana, me dice, ¡ay, déjala! Y yo, pues, ¿cómo la voy a dejar que grite? ¡Pobre gente! O sea, entiendo el punto de déjalo, se va a cansar, pero tampoco está bien, o sea, que... El hecho de la indicación es, míralo a los ojos, así, bájate, míralo a los ojos y dile, no está correcto esto, ¿por qué no te lo voy a comprar? Hacerlos, ayúdalos a pensar, pero es mirar a los ojos y que vea tu seriedad de que no se le va a comprar, y o nos vamos a retirar por la actitud que estás tomando. Tía. Vámonos. Oye, me acordé, mi hermana el otro día me contó qué pasó, lo mismo ahí en Guadalajara que le dijo a mi sobrinita, ¡ahí viene el policía por ti! ¡Así se levantó, de verdad! Y dejó de llorar. Oye, o el abuelo le decía, ¡ahí viene el abuelo, mi papá! ¡Ahí viene la bruja Marúfales! ¡Ándale! Fuga, dijo el Chapo. Eso por ejemplo es un buen ejemplo, es bueno porque es como una amenaza de alguna manera y a veces no se las podemos cumplir. En el costo. Entonces también empiezas a perder crédito. Sí, porque hay quienes dicen, ¡y te voy a dar una nalgada y nunca se la dan! ¡Claro! Entonces, ellos saben que dicen, ¡ay, pero a mí que ni me la dan! Sí, cuando dicen, ¡te voy a contar hasta tres y puedes contar hasta doscientos! No, mi hijita, una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, pero de verdad se pone muy crítica la situación o en un restaurante, en el mall, en una tienda. Por eso siempre debes de cumplir con tu palabra. Es decir, si dices, a ver hijo, ya te voy a, no sé, por tomar y demás, te quedas sin televisión hasta las ocho de la noche. No digas, ya no tienes televisión. No, porque... Límites. Ajá, eso pone el horario y ponte de acuerdo con el papá, porque si papá viene y dice, ¡ay, prende la tele, tu mamá está loca, ¿no? Entonces, pues, le quita la autoridad. Es más bien, hasta las ocho de la noche. ¿Qué va a hacer el niño? Va a chillar, ¡ay, mamá, yo te quiero mucho! No, es no. Ah, ok. Y se va a enojar, ¡mamá, eres mala, que no sé qué! Es no. ¿Tú sigues diciendo no? ¡Ay, mamá, pues yo te quiero! Y extraño al abuelito y me quiero ir con mi papá. O sea, va a manipular de una u otra manera. Y tú siempre tienes que conservarte diciendo no. Y cuando vea que realmente no vas a prenderla ni por una, ni por otra, ni por otra, me dicen, no, pues, este... Luego hasta se apuran con el que hacer. ¡Ya limpié! Ahora ya puedo, mamá. Gracias, mi amor, que bueno que ya lo hiciste, pero es no. Te dije a las ocho de la noche. Entonces, es a las ocho de la noche. Si ellos, si ustedes lo logran hacer, ¿qué te gusta? O sea, unas cuatro o cinco veces, el niño obedece. De mi niñez no va a hablar, ¿eh? Mejor desde chiquitos, Kevin, ¿eh? Para que tú quieras poner tus límites y todo. Para que no... Nada de que, ay, no hay que darle... Porque es que yo... Pobrecito, que no llore, no deben de llorar. Porque es el rey, porque... No, desde el principio. Límites, sin exagerar, ¿eh? Porque ahí entramos nosotros. Oye, y que no le invente la de, te vaya el robachico, ¿eh? El robachico ahí viene. Porque primero, porque no lo creen, porque les meten miedo y demás. Una mamá... Ay, no, se pasó. Cuéntala, cuéntala. Adiéntela a ti rapidito, rapidito, rapidito. Pues que me dice la mamá, me trajo una niña como, ¿qué te gusta? Siete añitos. Y la niña, pues, espantada, con mucho miedo, porque la mamá le hizo ver el exorcista. Ay, no, mía. Y dijo, si te portas mal, vas a quedar como esa niña. Ay, no. Yo me quedé, a ver, ¿dónde vio eso? O sea, ¿cómo se le ocurre? Bueno, pues, la niña había que ayudar, la niña a superar ese miedo y demás. No. Pero esas son formas que son totalmente inadecuadas. Ya, no, no. No hagamos eso. El cinturón, la chancla y ya. Y a la mamá. Y a la mamá también, porque, cariño, gracias, tía. Te queremos, tía, te queremos. Y gracias a toda la gente que nos vio el día de hoy. Les mandamos muchísimos besos. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Mañana Latina. Salimos, salimos muy motivados. Motivados. Vamos a portarnos bien, a comer mejor y a ponernos enfocados. Córtese bien porque si no, viene el coco. ¡Verdad! Eso, gente. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. A poner disciplina, mi hijo. Eso. Que Dios les bendiga a todos.